amigos la comparan con la fanática de con la fénix perdón con la fénix ustedes que me dicen de ese carro que hubo por favor señores colombianos díganmelo que dicen con esa como se mueve esta maravilla es mi día malpari bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos a colombia hoy estamos compañeros de vuelta con esta maravilla bienvenidos amigos estamos con la hermosísima fanática amigos dios míos la kenworth w 900 más famosa o una de las famosas por favor déjenme en los comentarios si hay algo otra ya famosa que le haya quitado el el puesto a la w 900 más famosa a la fanática por lo menos por lo menos la fanática ha quedado en el recuerdo de muchos porque supuestamente se ha chocado se chocó y parece que pues no ha salido a las carreteras o no sé la verdad no sé si la han restaurado si quedó viva o algo amigos yo llevamos a ser hermosísimo inca y este remolque hermosísimo amigos del señor ricky hernández está a la venta amigo lo pueden comprar está súper súper barato compañeros no llevo el remolque original de la fanática porque es que aquí en el euro me da un error amigos no sé por qué será en el américa me va bien pero quería hacer esta parte amigos de aquí y con la fanática súper bonita vamos allá amigos miren estamos en manizales amigos y vamos para manizales estamos en el mismo manizales pero vamos a hacer un recorrido de manizales a una empresa de aquí a las afueras de manizales o sea que estamos en manizales amigos no se preocupen señor está todo cargado a no perdón amigos este es el limpiador amigos el limpia cristales creo que este es el que nos tiene que firmar los papeles están firmados amigos no me ignore está perfecto amigos estamos aquí hermosísima fanática amigos llevo pues mi linda gorra para intercambiar las gorras amigos cuando ya esta está está chuca pues ahí vamos amigos ahí la que en word con su hermosísima placa por ahí la candelaria vamos allá amigos voy a hablar con el compañero que es el que me armó el hermosísima la hermosísima fanática que a ver si me puede actualizar el remolque viejo porque es que el remolque ya está un error compañeros caravísimo en las cargas cuando aparecen se crashea y cositas así amigos y dios mío pues vamos ahí amigos vamos a darle llevamos ahorita les digo que es lo que llevamos compañeros amigo quieres ver esa hermosísima hermosa que llevamos cartón y plástico amigos de esta empresa aquí hoy no vamos a hacer un viaje largo hombre no tan largo como siempre hacemos pero este dura 40 minutos este viaje pero yo creo que no los vamos a estar 40 minutos amigos creo creo amigos miren el remolque como está tenais está tú me ha dicho donde está súper bonito linda fanática amigos a ver amigos muchos me dijeron oye mi hijo cuando trae la fanática pues aquí está la fanática amigos ya tenía muchísimas ganas de traerla porque hace mucho que no traíamos esta hermosísima w 900 nosotros vamos aquí a la derecha perfecto hace mucho que no la traíamos amigos y hoy la traemos super poderosa con un remolque que le queda como anillo al dedo amigos también tenemos que actualizar amigos la parte de adentro o sea el el cristal porque está un poco yo creo que voy yo por fuera no vamos bien no vamos bien vamos bien amigos el cristal porque está un poco payulo o sea está me tira demasiado luz para fuera miren se ve un poco payulo si ven por fuera ya no es así creo que ha de haber un algún error ahí en el por realizado o algo así pero miren cómo se ve por aquí verdad es diferente al color de aquí pero no pasa nada vamos a disfrutar este hermosísimo viaje cuando vamos aquí a la derecha a la derecha chicos es que no te no le puse no le puse ningún este listos amigos para este hermosísimo bueno de motor perfecto amigos muchísimas gracias a todos amigos por el apoyo que le dan al canal gracias de verdad se los agradezco un montón recuerden amigos que en la descripción está el contacto para que puedan adquirir este mapa amigos del señor john deat compañeros en el euro 1.36 compañeros vámonos vámonos ahí me encanta me encanta amigos vamos allá esperemos que todo salga bien amigos que podamos entregar nuestra carga súper genial súper bien esperemos amigos increíble el freno de motor amigos que lleva esta maravilla eso vamos bien chicos gracias amigos de verdad cuéntenme amigos qué tal cómo les ha ido amigos recuerden amigos que les contesto todo 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 todos los comentarios compañeros en o sea no les contesto les les veo les veo les leo los comentarios en el aquí youtube amigos y en el facebook compañeros si les contesta los comentarios los comentarios saluditos cositas dudas que tengan por por ahí por el facebook es mi esposa amigos que también ella me se se pone a colaborar amigos para ayudarles a ustedes también en alguna duda que tengan el juego la versión cositas así vale amigos nos toca dirigirlos ahorita entramos a lo más bestia a lo más mejor amigos a lo más mejor compañeros voy a pasarme al otro carril porque creo que voy a necesitar irme por el otro carril voy a pasarme a mi carro amigos no entra a la marcha chicos ven como se ve ahí está chicos ahora sí amigos creo que ahora sí madre de dios lo que no escucho es que no suena como antes el freno de motor no sé si es por algo creen que sea por algo amigos no verdad o no sé compañeros no sé la verdad eso digo es que pues mi esposa pues está ayudándoles a comentar los comentar a contestar los comentarios de del facebook amigos del messenger en el facebook pues ella está ayudando ahí por si a ustedes ocupan algo cositas así pues que yo la verdad no no tengo tiempo contestó muchos pero en no doy abasto viejo no damos abasto compañeros aparte que ya ayudando también no da abasto amigos espérense chicos hoy venimos manudos con la kenware con la w 900 compadres es que hace mucho que no trabajábamos con esta máquina no entiendo por qué me pasé para este carril pues vámonos amigos vámonos para allá porque nos espera este porte maravilloso y ese es un tope era un policía acostado me encanta como se ve esta bestia no te vayas a meter pensé que se iba a meter crossed y y y y y madre de dios madre de dios amigos como se ve esa esa es una dosh no? si es una dosh con ese tanque se ve bonito se ve monstruo monstruo amigos vale vamos allá a Marizales ahorita pasamos parte del centro de Marizales ya van a ver amigos ahí hay un ambiente buenísimo puede ser que allí los aparquemos y almorcemos por ahí amigos nos vamos con este compasador que barbaridad uy amigos los despelucamos ya espero comenzar escuchando esta fanática se ha escuchado perfecto amigos y eso amigos les estoy contando amigos que ya está pasando esta vaina amigos esa vaina que anda por ahí amigos ya saben que todo mundo está encerrado por eso compañeros me da muchísima cosa amigos porque nosotros todos pensábamos que este año 2020 amigos iba a ser un año bonito maravilloso pero miren como está el año amigos que por eso dicen que nadie sabe amigos nadie sabe nadie supo terrible no no por eso dicen que nadie sabe amigos que que va a pasar amigos que va que va a venir que va a suceder solo Dios compañeros dale loco ahí vamos arrele malpari ay Dios mío uy se tiró al otro carril se tiró al otro carril amigos vamos ahí chicos es increíble miren el taxi amigos debemos un toque a este taxi oh por aquí hay una una estación de buses que es muy bonita aquí esta parte del mapa me gusta amigos me gusta amigos vámonos 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 chicos vámonos todavía estamos en mismos manizales pero los toca una ¿cómo se llama? una parte muy bonita bonita amigos pensaron que le iba a decir muy extrema no amigos bueno si las carreteras en Colombia todas son extremas incluso en el mero manizales amigo hay unas curvas que son complicadas miren que bonito que bonito compañeros ahí es con el remolque con Rainer Inca háganle la policía pues es una lindura amigos es como se ve ¿qué le pasa al policía? vieron el policía porque se detuvo ahí tan drásticamente están vendiendo los plátanos aquí a ver vamos a comprar unas cebollas amigos vamos a comprar y uy uy nuestro carro vamos lo siento lo siento no voy a comprar las cebollas más adelante comemos y ustedes dirán Oye, tú comes cebollas así nomás Pelá O sea, así cruas Claro, amigos Soy un amigo Del Grinch, amigos ¿Han visto el Grinch ustedes? Es increíble Cuatro cebollas por Veinte mil empiras Ah, no ¿Cómo se le dice? No, pesos colombianos, ¿no? Le dicen Sí, pesos colombianos Veinticinco mil cebollas Ah, no Cuatro cebollas por veinticinco mil Pesos ¿Cuánto es veinticinco mil, viejo? Es que yo con la moneda de Colombia Yo me confundo, amigos Al principio Yo pensaba que Si yo tenía por lo menos Cincuenta euros por acá Por ejemplo En Colombia iba a ser millonario Y no, amigos, es la misma La misma vaina Lo único que allá El Uy, uy, uy La cifra de Es más Es un monto más grande, ¿no? Yo pensé que iba a ser millonario Dijo Pero no Mentira, amigos Mentira Me ha engañado La ignorancia Vamos a bajar una marcha, chicos Uff Porque esto está Cuidado con las rocas aquí Rocas El saliente Qué bonita Es que está Está bonita, ¿eh? La fanática Está bonita, amigos Por ahí vi una Por ahí vi una, amigos Ya les digo Cómo se llamaba Una Una Kenworth Que vamos a ver Si podemos trabajar en ella O conseguirla O algo, amigos Que se llamaba Ahorita les digo Se llamaba Compañeros Por favores Por favores A ver, espérenme Se llamaba Usted, loco ¿Dónde le tomé la foto? Aquí, 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 amigos Se llama La O sea, no Bueno, no sé Si es el nombre O la placa No sé Están comparándola Con la Feni ¿Por cuál votan? Pone una persona Por aquí Y Es La Kenworth Esa es una W900 Que es Una Una TTR 400 O no sé Cómo la Cómo la llaman Ustedes TTR 400 Vamos a ver Si se las muestro Por aquí Y se ve Se ve, amigos Ahí está, amigos La comparan Con la Fanática Ve con la Fenix Perdón Con la Fenix Ustedes ¿Ustedes qué me dicen De ese carro? ¿Qué hubo? Por favor, señores Colombianos Díganmelo ¿Qué dicen? Con esa Con esa Kenworth ¿Qué? ¿Qué me cuentan de ella? Cuentenme, amigos ¿Qué pasa con esa Kenworth Que está dando A A A A A A pensar ahí Así es, amigos Así es, compañeros Pues vámonos Compadres Vamos, hombre Ahí es que Amigos Metiendo la matita Marcha Ahí está Creo que tengo Un mod Eh Conseguí un mod Amigos Que me hace Que no entre El cambio A veces pasa En la vida real Que no entre El cambio Amigos Tienes que estar Ahí buscando El rack Me parece Que esto es Porque un muchacho Me lo pasó Eh Valpari Ha metido La trompa Eh Míralo Me voy a bajar Y voy a sacar Ahí El 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 machete O no sé Usan machete Sí, verdad Vamos Pongámosle Pues aquí Cuidadito Porque no se los vaya A quedar Amigos Recuerden que son 38 toneladas Las que llevamos De puro plástico Y Eh Y cartón Amigos Plástico Y cartón Compañeros Plástico Acartonado Plástico Acartonado Vámonos Amigos No se preocupen Ustedes Tranquilitos Porque esto va a salir De maravilla De maravilla Amigos Lástima Que se ve Un poquito Payulo Para afuera Lástima Amigos Pásale Pásale Vámonos Vamos a meterle Amigos Ahí va el autobús Un autobús De esos Vamos a traer En cualquier momento Ya lo verán Amigos Cualquier rato Traemos ese autobús Pero Chulo Uy Miren los aquellos Van peleando Van peleando Amigos Se le va a meter Se le metió Pero no dejes Que se te meta Loco ¿Cómo puedes dejar Que se te meta Ese compa Ahí? Vale Nosotros vamos Seguimos Más adelante Los metemos Ahí amigos No No es por esta ¿Verdad? No No es por esta Amigos Ahora si Amigos Ahora si Eh Uy Aquí está el río Amigos ¿Qué dirán? ¿Otú te le metiste Ahí? No amigo No Ya me había fijado Que no venía Nadie Así que no pasa nada ¿Cómo se mueve Esta maravilla? Es mi día Malparí Dale pues ¿Qué haces señor? Es como de caricatura Diego Uy 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 Dios mío Pues la gente está loca Hoy amigos Es por el corona Amigos Es por el corona Vamos chicos Vamos a pegar La última subida Aquí Que es Nuestro Nuestro destino Compadre Lástima que no Encontramos Ningún sitio Amigos Para echarlos El almuerzo Compadre Tiene bonito Aquí ¿Eh? Debería de tomar Una fotito Por aquí Vamos a tomar Una fotito Amigos Para que los quede De recuerdo Esta hermosa zona Manizales Y su hermosa Fanática ¿Cómo se quitaba esto? Aquí No Para el otro lado Ahí sí amigos Ahí sí Ahí miren Pura fanática Bonita Fanática Bonita Amigos Es increíble Ustedes van a decir Oye Esa fanática Es súper súper bonita Vale amigos Creo que ahí es la empresa Donde los toca entregar Saben 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 que tenemos que entregar Porque necesitamos dinero Amigos No tenemos dinero Si pueden ver Estamos seco De dinero Es aquí ¿No? Creo que es aquí Viene carro Viene carro Viene carro Viene carro Viene carro Viene carro Espérate que se venga A estrellar uno Conmigo aquí No, no viene No viene Aguante La fanática Amigos Vale Perfecto 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 Amigos Vale Subiendo compañeros Subiendo La hermosa Fanática Eh Gracias amigos De verdad Se los agradezco Un montón Siempre están apoyando Ahí el canal Gracias Gracias de verdad A las personas nuevas Que están llegando Al canal Se los agradezco Un montón Compañeros Y aquí está Está soltando Eso amigos No se vayan a caer Las líneas De electricidad Aquí Nos vamos allá Está llegando Está saliendo Está cambiando Muy buena Buena señor Eh Está viendo el reloj ¿Qué? ¿Vieron ese compa? Viendo el reloj ¿Estás viendo el reloj ¿Cómo lo pueden creer Que ese man Está viendo el reloj Ahí amigos Vale Vamos allá amigos Vamos a estacionarlos Aquí Es que me gusta ver amigos Un carro Estacionarse Un carro ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! ¡No son fanáticas, amigos! Quiero que quede aparcadita Como toda una señora, amigos Que la fanática ya es una señora, amigos Ya es una vetarra Una vieja ¡Perfecto, amigos! ¡Perfecto! La señora Candelaria Está aparcada ¡Listo, listo, compañeros! ¡Listo, amigos! Aquí traemos el plástico, amigos Y... ¿Qué más traemos? Sí, el plástico y cartones, ¿no? Cartón y plástico, ahí es, amigos ¡Eso! ¡Perfecto! Vale, amigos, hemos hecho una ruta desde aquí, amigos Ya saben que este mapa está en tiempo real Por eso desde esta parte hasta aquí de Manizales Pues es súper, súper largo, amigos Espero que les haya gustado el video, amigos Recuerden suscribirse, dejen un pedazo de like Si quieren un lindo y hermoso saludo Comenten por aquí, amigos Recuerden que si quieren este hermosísimo remolque Que está súper, súper detalladito Tiene muchos accesorios, amigos Es muy, muy bonito Se le pueden cambiar la llanta Yo es que se me olvidó Luces por aquí De todo, amigos Miren que está Este enganche se ha soltado Es que esto es pro realismo, amigos Les dejo en la descripción El contacto del señor Ricky Hernández Para que ustedes vayan a comprar Este hermosísimo remolque Y en la descripción también El contacto del señor John Para que vayan a adquirir El mapa de Colombia Euro 1.36 Está bonito Esa carretera para allá es linda Así es, amigos Cuídense Y nos vemos mañana Con mucho más hermosísimos videos Chao Caramelo Chao, muñecos Adiós Despídete Fanática